¡Hola! ¿Qué tal, pandilla? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número treinta y uno de lo que sería Mundo de Novatos Extinción, compañeros. El día de hoy, pues, estoy viendo cómo Gota trabaja. Creo que nuestro compi Gota está trabajando, compañeros, y está grabando. Quiero decir que él hizo esto, él hizo esto. No sé qué está haciendo, la verdad, pero vamos a dejarlo que siga en su rollo. Mientras tanto, nosotros nos vamos a ir a lo que sería la Granja de Soul. Si no mal recuerdo, tenía una granja de esqueletos y de zombies, me parece, o de aldeanos. Vamos a ir a buscar lo que serían armaduras de cuero para decorar lo que serían nuestros guardianes del castillo. Así que vamos para allá. Aguanten, aguanten, que vi aquí. Vale, perro. A ver, así está. Vale, es que no sé por qué, pero luego se desactiva el pack de sonidos. Ahorita sí se está escuchando. Vean, sí se escucha. Déjenme, le dejo su... Está el Soul. Traigo la Soul Sand, la arena de almas, porque vamos a tratar también de hacer lo que sería una subida. Se oye un aldeano por aquí. Vale, aquí hay botas, casco y casco. Vale, botas, casco y casco. Necesito armaduras completas, así que vamos a bajar por aquí. Ahogados. Ahogados. ¿Por qué? Porque los ahogados nos van a dar la armadura completa, si no me equivoco. Miren, esta está encantada. Vale, necesito... Necesito vaciar esto. A ver, aguante, necesito vaciar esto. Vamos a meterlos aquí en esta. Otro que se quiere unir a la civilización. Pero sí, ni subes videos, compa. Vale, voy a meter esto por aquí. De mientras, esto no lo puedo meter, pero voy a meter esto. Voy a meter todo esto que no estoy ocupando. Esto tampoco lo puedo meter. Vaya por Dios. De Draguin para Frechangas. Y esta es la otra que nos dejaron arriba, ¿verdad? Vale, voy a meter todo esto. Esto también. Este también, este también. Este también no lo voy a ocupar ahorita. No, este sí lo voy a ocupar. Porque necesito agua. Voy a guardar esto. Y yo creo que hay así. Vale, vamos a tratar de hacer los juegos. O sea, toda la armadura completa. Necesitamos dos de cuero. Así que vamos a ver si... Por aquí hay... Vale, perfecto. Vaya por Dios, mejor me llevo los de aquí. Aquí está entero. Vale, pechera. Botas, pantalón. Y casco. Vale. Vaya por Dios. Bueno, vamos a ver otra vez. Pechera, pantalón. A ver, a ver, a ver, a ver. Este iría con esto. Y el casco iría con este. Aquí ya tenemos uno, ¿vale? De este lado tendríamos que agarrar otro. Unas botas buenas. Unas botas buenas. Voy a dejar esto que está feo. Y el casco bueno. Vale. ¿Por qué no te llevas la de iron? También nos la llevamos. Sin que su... De hecho, nada más quería la de cuero para... Ponerla... Poderla tintar. Que protejan con tridentes. Para que se vean chulos, ¿no? Vale, vale, vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Hay un chingo de tridentes que la verdad pues no... No me sirven. O les ponemos espadas. Ahí va las dos. Tridentes y espadas. Y pues ya que estamos aquí, vamos a matar unos cuantos para ir ganando un poquito de experiencia. Vengan, señores, aquí estoy. Vengan, vengan. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, compis. Vengan, déjense venir. Vale, chicleen, chicleen, mueren. Muere tú también. Vale, creo que no están escuchando el sonido del... Bueno, creo que ya no. Creo que se escucha fuerte. Bueno, por Dios, estaba al máximo. No, entonces sí estuvieron escuchando... Perdón, sí estaban escuchando mucho el sonido, compas. Espero que así ya se oiga bien. Eh, un poquito más. Déjenme, les digo... Si ni subes videos. Vale. De hecho, lo único que he estado subiendo mucho es Gota. Creo que nada más vamos a vivir Gota y yo. Al final de cuentas, eh. Eh, ven para acá, perro. Vale. Voy a matar estos de aquí. Un poquito, un poquito tantito, compas. Por si necesitamos experiencia para encantar o algo. Es lo que voy a hacer el primer dado y luego vemos, ¿no? Vale, ven para acá tú. ¡Ey! Vale, aquí se quedó. Eh, ¿qué más dieron? Pues creo que nada bueno, eh. Vale, vámonos por aquí. ¡Ay, mi shulker! Casi que la dejo. Aquí cae. Ahí no. Aquí cae. Ni se Gota que no sabe construir. Vaya, por Dios, Gota. Vaya, por Dios, Gota. Voy a ver si hay flechas porque quiero estar usando la... La ballesta. Si va a hacer algo, mejor le ayudo. Nah, ¿qué? También haga... No chingue, le voy a decir. Vale, vamos a ver por aquí. Eh, por favor, que haya flechas, 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 flechas. Uh, a lo mejor se la pongo a mis guardianes esta. Eh, eh, bien, vale, 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 vale. Si hay flechas. Aquí no. Aquí hay hueso. Me va a llevar el hueso. Eh, flechas. Uh, la, la, si hay flechas, compañeros. Vale, perfecto. Me llevo esto. Eh, déjenme, pongo las flechas en la mano. Y me va a llevar otro stack de flechas. Quiero estar usando un rato lo que sería, eh, la... La ballesta. Así que por eso me llevo esto, ¿vale? Déjenme cómo. Vale, perfecto. Vamos a... Yo creo... Voy a encantar las armaduras con el nivel más bajo. Pero la voy a pintar primero. ¿Para dónde salgo? Vamos por aquí. Y subimos por acá. Necesitamos tinte azul. Eh, no sé si hacer tinte azul clarito o de lápiz lazuli. Yo creo que el clarito se vería mejor, ¿no? Vamos rápido hasta casita, compas. Y de ahí creo que sí tenemos tinte azul en algún cofre. Debe de haber. El polvo de huesos para el jardín. Este capítulo lo estoy grabando aún sin ver, este... Los comentarios del capítulo anterior. Así que si comentaron algo sobre el jardín, no se preocupen que lo voy a ver. Y, pues, lo modificaré en su debido caso, ¿no? Si es necesario, claro. Si no, pues, lo dejo tal cual, ¿no? Si la mayoría votó que se quedara así, así que se quede. Eh, por aquí había un cofre donde tenía yo tintes. Uh, la, la. Vale. A ver. Necesito guardar más cosas. Uh, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago. Voy a dejar los huesos. Los huesos los puedo dejar aquí. Ah, pero es que los voy a ocupar. Ah, chinga que no había agarrado un stack de flechas. Me recargo, me recargo, me recargo. Voy a dejar las flechas aquí. Vale, el tinte, tinte, por favor. Aquí deberían estar los tintes. Vale, a ver, el tinte azul. Necesitamos, necesitamos un caldero. No tenemos caldero, güey. No tenemos caldero. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a ir a poner las armaduras y las armas para que tenga más espacio. Y de ahí nos vamos a buscar el caldero. Si necesitamos un caldero. No tengo caldero para, para tintar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Vale. ¿Ustedes opinen qué es lo que está haciendo el gota? Si les late o no. A ver, vamos a poner. Voy a poner uno de iron. Pongo este ahí. Y le pongo este. Vale, este va a llevar la espada de diamond. Si se la chingan, pues no importa. Porque tiene poquitas cosas. Y de este lado vamos a equiparlo con esto. Vale. Las botas y un tridente. A ver, venga, venga. Ahí está. Se va a ver guapo, ¿eh? Se va a ver guapo, compañeros. Vale. Ahora, necesitamos lo que sería agua. Necesitó agua. Jerónimo. Vaya, por Dios. Venga, por acá. Yo no puedo hacerte pebro, sorry. Oh, un osito rockero. Un osito rockero que anda por aquí. Vamos a darle una flechita en el trasero. Osito rockero trasero. Vaya, por Dios, se me escapó. Ese Pokémon se te ha escapado. Vale, perfecto. Voy por agua. Hacemos el caldero. Tintamos las armaduras. Y pues ya vemos, pues, ¿qué hacemos? Vale, perfecto. Tenemos la agüita. Vamos a llegar más rápido para allá. Aquí en a Gota. Sexy. Vale. Me gusta estarlo molestando a Gota. Es que si se aguanta, si se aguanta la neta al compa. A ver, necesito poner esto aquí. Necesito esto. Aquí. Vale. Necesitamos hacer bloques. Voy a tratar de jugar sin el libro de recetas. ¿Cómo se hacía el caldero? A ver si me acuerdo. No, eso no es un caldero. Esto es un caldero. Vale, perfecto. Lo colocamos. Colocamos el agüita. Colocamos el tinte. Y nos ponemos a lavar la ropa. Vale. Vamos a poner esto por acá. A ver, esto, esto, esto y esto. ¡Ulala! ¡Ulala! Que se va a ver hermoso. Sáquese, Joto. Vale, vale. Se va a ver chulísimo. Déjenme comer un poquito. Bueno, que el Gota nos ve que estemos. Vale, quitamos. ¡No, dame mi pai! Hijo de su madre, güey. Vale, vale, vale y vale. Y necesitamos ponerle la espada. Vale. ¡No, ese no! Ese. Vale, vamos a tintar ahora el otro. Tengo que quitarlo a fuerzas. Se ve bien así de azul, ¿no? Sí, yo creo que sí se ve bien de azul. A ver. Compa, préstame tus cosas. Préstame tus cosas, compa. Compa. Vale, en las botas. Y te dejo. Para que te defiendas. Vamos. ¿De qué color? Ah, teníamos el azul abajo. Maldita sea, no lo agarré. Aguantenme, compas, que no pan del cónico. Bajamos de volada. Por eso necesito hacer lo que sería la subida de agua. Vale, vamos por aquí. Y también una bajada, ¿no? Porque sí, luego sí queremos bajar de volada y no ponemos. Y sí como que castra eso. A ver, vamos a hacer el otro de este color, compas. A ver si se ve bien. Yo creo que sí se va a ver bien también. Este que es azul. Nada más sí se dice azul. El otro decía la tinta azul celeste, ¿no? Vale, no quiero tampoco que duren mucho los episodios porque quiero grabar varios seguidos. Así que yo creo que nada más hacemos esto y vemos después qué pedo, ¿no? Vaya, por Dios, no traje agua. Me cago. Me cago en la paga. Y compañeros, ¿por qué no me avisan ni el agua? Eh, vamos a subir esto. Vale. ¿Creen que puedo agarrar agua volando y regresar volando? Vamos a ver. Vale. Voy a tratar de agarrar agua de aquí. Y después este... Subir volando. ¡No! Ni siquiera la agarré ni subí. Me cago. Estoy bien, güey. Gota, lo siento, compas, pero me estás ayudando involuntariamente. ¡Saxi! ¡Saxi! Lo siento, lo siento, Gota. Vale. Eh, ponemos más agua, ponemos el tinte y otra vez tintamos. Oh, creo que se ve más chido este, eh. Creo que se ve más chido este. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ustedes voten azul normal o azul celeste. Déjenme decirle, digo a Gota, eh, ¿cómo se ven? Ando, Rick. Rick. Yo creo que se ven chulos. Ahí me están gustando, eh, la verdad. Tal vez a uno le debamos de poner un arco, ¿no? ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¿Dónde dejé mis armor están? Dentro del castillo, en la entrada, podremos poner los otros dos, ¿no? A ver. Y los de adentro que tengan más, más poder. Vaya, por Dios, aquí falta un... ¡Hachis! Se ve guapo. Ya lo sé que me veo guapo, Gota. Estoy hablando de los armor están. ¡Ay, Dios mío! Ya sé. Pero hablo de los armor... Armor, armor stand. Armor, armor, güey. Este güey como me dice que me veo bien chulo, bien guapo y todo. ¡Ay, este cuate! Vale, vámonos por aquí. Hashtag, eh... Gota enamorada. Vale, voy a poner aquí... A ver, no, no, no. Quítate. Quítate. Viendo para acá, así. Si en vez de casco pone cabeza... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, compa! ¿Cómo crees? ¡No, no, 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 no! Vale, vamos a poner aquí al otro y le vamos a colocar, yo creo que... La de Iron. Y también la espada de Iron. Porque ya no tengo otra cosa. Sí, 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 sí. Y acá otro. A este voy a ir por una armadura de oro. Voy a poner una armadura de oro para ponérsela a este, compa. Y que se vea chulo. Oh, sí. Oh, sí. Vale, compañeros, pero yo voy a despedir por aquí el capítulo. Así que espero que les haya gustado. Si es así, no olviden de regalarme su like, compartirlo y suscribirse. Y si les gustan los videos cortos para que graben más, pues díganmelo en los comentarios. O si prefieren en los videos largos, ¿vale? Hasta la próxima, pandilla. Y chao, cuídense. Comen frutas y verduras. Y también, dar más bien. Adiós. Adiós.